Toquicha, tu chicho no chicha Quiero meterte en mi habitación Quítate los jornos, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Cambio el mano a nuestro pecho Es que tengo un delincuente en mi cama Yo me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera Que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Conme bella caputón y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dejo, rompemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame Súbeme la nota, singándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces hasta en el balcón Quiere bicho Se la echo en la narga cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talaca Ella no es un ritmo tiny por eso yo le meto a capella Escucha no liga toquicha, ella no escucha con cuyola Después que yo le dé bicho ya no jode ni me cela Le doy duro a ese tonto pa' que le duela Le gustan los bichotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami ponme ese tortito en el bigote Mami como quieres que te ponga Te quito los tacos y te pongo las Jordan Arrebatado, empastillado, desacastado y con mi coro al lado Ella tiene sus tetos, cuando se ponen cuatro su culo rebota Y si me lo mamame me sube más la nota Mamame este bicho y sácame la jota, jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Te gusta mamá el bicho yo lo sé, después de cuatro filly como cinco percosé, a mí no me digas nada de memoria más. Yo sé que tú eres tremenda putilla, por más que le metí no me canse. Y yo le canto a la payaca y tú a la nena fina, los dueños de los toto en Bayamón y Carolina. Y yo le canto a la payaca y a todas las nenas finas, somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina. Yo soy de la disco, un AK micro, estamos de 7.5, a ponerte a dar trinco en el Olimpo, la baby está loca con el maliente, y la feita de ese toto, hoy sí que voy a detonarte sin miedo, Tú sabes muy bien qué es lo que quiero Mami, llega la simpática esta noche Yo entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Real hasta la muerte oíste bebé Real G4 Live, putonga Ahora dime Tokicha, Ningo. Tokicha, Tokicha. Leonidas Trujillo. Atlas Music. Tokicha. Tuchicho no chicha. Jajajajaja.